Bueno, queridos suscriptores y seguidores de este canal, y suscriptoras y seguidoras, estas fotos que os enseño, esto, es todo lo que está mal en la vida, iba a decir que también. Pero sobre todo en este medio, ¿no? En este mundillo del periodismo deportivo, aquí es donde empieza la compra de voluntades, aquí es donde empieza la corrupción, bueno, aquí es igual donde continúa, ¿no? Sabía bien la ECA, con este señor a la cabeza, con Naser Alkelaifi, lo que hacía al organizar esta comida con los personajes más importantes del periodismo deportivo en España. Saben lo que hacen perfectamente. Y como digo, esto es lo que lo pudre todo. Este señor vino a cargarse el fútbol europeo, muchos de estos que estaban ahí con él haciéndole la pelota, habrán dicho en privado y también en público, mierda y media sobre este tipo, pero a la hora de la verdad, ya veis lo que es esto, ¿no? Y luego dicen que Florentino controla a los medios, porque también vamos a ir a un tema de unas cosas que se han dicho hoy en la prensa del nacionalbarcelorismo, que son tremendas, y las vamos a conectar con esto. ¿Cuánta mierda hay? Menos mal que en su día me salí. Y por eso, precisamente, nos atrincheramos en estas plataformas, porque lo que está afuera y lo que domina, por desgracia, es absolutamente asqueroso. Venga, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de ir a eso y seguir desarrollando un poquito mi teoría sobre el tema, es que, fijaos, por ejemplo, estoy acordando un tuit que ha puesto Calabres y ha dicho es que os enseño estas fotos y no hace falta argumentar nada más. Y hoy en Twitter ha ocurrido esto, y en redes sociales, como la pólvora, como la imagen que prácticamente no necesita ni pie de página. Aquello de titula esta foto es que no hace ni falta, viendo los que estaban ahí y con quién estaban, ¿no? Pero antes, y para unir una cosa con la otra que me parece muy interesante, y sobre todo porque llevamos unos días regodeándonos aquí en el sufrimiento barcelonista, sufrimiento que, acordaos de una cosa, si hubiese sido todo al revés de la semana pasada, ellos estarían peor con nosotros. Si hubiese sido el Madrid el que hubiese pagado a Negreira durante 20 años, ellos habrían estado mucho peor con nosotros y con el resto del mundo. O sea, es que directamente se habría parado la liga, ¿no? Por lo tanto, muchas veces hay quien me dice, no, pero déjale ese... No, perdona, perdona. La guerra está montada. O sea, que a mitad de temporada, dijese la puerta sin ninguna prueba que el Madrid adultera la competición, y lo mismo su entrenador y tal, con esta gente hay que ir, ellos declararon la guerra, y con ellos vamos a tope. Así que lo de parar, nada. Y aparte que yo hice este canal también un poco por esto. Pero fijaos en lo que se decía en el podcast este de Sport, David Bernabéu y un tipo que aquí no conozco, que empieza a contar una cosa que nos hace ver como que es muy confidencial, ¿no? Atención a la cantidad de chorradas que se dicen aquí. Pero es que no os podéis imaginar, lo vais a escuchar ahora. Las vamos a ir comentando, venga. Mira, antes de venir, cuando venía para aquí, para el diario, me he encontrado por casualidad a alguien de la Junta Directiva del Barça, y me ha dicho que ahí, por ejemplo, Florentino les dijo en la comida, quien no entendía por qué la gente se ponía tan nerviosa, que la temporada pasada el Real Madrid perdió la Liga de forma clara, y el City le metió cuatro en la Champions y allí no pasó nada. Evidentemente no pasó nada porque allí Florentino controla absolutamente todo y si una temporada no ganan nada o dos no ganan nada o tres no ganan nada, nunca pasará nada. Aquí hay una irrealidad por parte del tipo este, que David Bernabéu va a decir ahora que sí, que es verdad, y lo que va a decir luego, ¿no? Pero no sé si ignorancia, porque es que hace falta vivir en Marte para no darse cuenta, o bueno, vivir en Cataluña. Ellos están allí metidos en lo suyo. Esto no se lo cree nadie, pero si es que lo hemos visto un millón de veces. El Madrid no gana nada, tiene una temporada en blanco, y le pasa lo que le ha pasado este año al Barça y tal. Y va a haber tranquilidad en el entorno madridista, en redes sociales, en los medios, marca y as que están deseando que al Madrid le vaya mal para dar caña a Florentino, a pesar de que incluso haya muchos de estos periodistas o hasta los jefes de estos diarios que sean madridistas, pero que odian a Florentino. Pero, por favor, ¿pero dónde vive esta gente? ¿En qué mundo viven? Bueno. Yo siempre he defendido que hay que tener paciencia, y bueno, en eso deberíamos de estar. Otra cosa es que muchas veces el club proyecta lo contrario, ¿no? Respecto a la entradilla. La posesión, se llama el problema este. Demoníaca. Yo no creo que el Barça tenga tan mal equipo, tan mal plantilla. Mira, aquí estoy de acuerdo con él. El Barça tiene, para mí, muy buena plantilla. O sea, muy buena. A ver, tiene una buena plantilla, desde luego, para hacer algo mucho mejor de lo que han hecho. Es decir, es evidente. No, pero que no pueda competir. Es evidente que el City, que yo qué sé, que el PSG, que hay equipos y plantillas que son mejores que la tuya, y que quizá no puedas ganar la Champions. Pero yo creo que la Liga la podía, como mínimo, haber competido. Bueno, la compitió el año pasado. No estar a 11 puntos a falta de 6 jornadas. La compitió el año pasado. Lo que sí pienso, ahora entraremos en todo, ¿eh? No quiero avanzar, pero lo que sí pienso, y siempre he dicho, Dami, es que el Barça está en un proceso de construcción desde hace tiempo. Y puede ser que un año ganes la Liga y una Supercopa, y al año siguiente termines en blanco. Esto puede pasar. Es justificarlo todo, Dami. Pero ¿cuánto tiempo van a estar en construcción? Dentro de tres temporadas van a volver a decir lo mismo. Y esta gente no se veía hace un año habiendo ganado la Liga. Una Liga que tiró el Madrid. La tiramos el año pasado. No se veían diciendo esto este año si fracasaban. Ahora, volviendo a decir lo de la construcción, no se veían. Pero lo tienen que decir. Sí, por supuesto, pero también en referencia de lo que comentabas al principio, una cosa es lo que está pasando dentro y cómo está transitando el equipo por este proceso de reconstrucción. Y la otra es el mensaje que toman desde dentro y cómo el aficionado del Barça pueda asumir este mensaje y pueda resistir lo que supone estar un determinado tiempo sin ganar. Por ejemplo, dentro de lo que supone enviar un mensaje de realismo, mientras tú estás construyendo un equipo hacia el triunfo otra vez, quedar eliminados en unos cuartos de final contra el PSG entraría dentro de lo que sería aceptable, por ejemplo. Y sigue con el tiempo asumiéndose como un mal resultado, como una derrota. Es decir, esta temporada que en una época de transición, pues yo creo que... Y lo que hacen ahora es poner paños calientes. Pero ojo que lo mejor viene ahora. Al final acabará con unos resultados, insisto, que pueden parecer aceptables. Segundo en la Liga, cuartos de final eliminado contra el PSG compitiendo. Al final, para un club como el Barça, para un club como el Madrid, sigue no siendo aceptable. Pero es que además, respecto a lo que decía Ferran, yo creo que en Madrid, igual que siempre hemos destacado que hay poco debate sobre el juego, hay más aceptación sobre la derrota. Hay más, no quiero decir naturalidad, porque al final no es que aquí no asumamos las cosas con naturalidad, porque aquí somos diferentes, para mejor o para peor tenemos... Aquí empieza el supremacismo, espérate. Más gusto por la exquisitez del fútbol, por ejemplo, y esto no es diferencia. Pero en Madrid, da igual como ganes. Ayer da igual como ganes. Es que, tío, de verdad, ¿os dais cuenta cuando nos sacan el relatillo este de que no está tan mal y tal? Pero luego ya sacan, aparte del victimismo, lo hemos visto un millón de veces, luego ya sacan el supremacismo de... Aquí hay un gusto que tenemos porque somos mediterráneos, da lo que decía el otro día el Freysa este, ¿no? Y luego inventarse cosas con respecto al Madrid, que no pasa nada, perdona. No es que no pase nada, es que en el Madrid, si se pierde la temporada pasada, que por cierto, no fue un nada plete la temporada pasada de Madrid, ni mucho menos, ¿eh? Porque hay quien lo califica como tal, o temporada mala. La Copa, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, perdóname, perdóname. El Madrid ganó títulos la temporada pasada. Y para nosotros fue una temporada, hostia, regular, pero se ganaron títulos. Si el Madrid no gana nada, o está un año jodido, como ocurrió, por ejemplo, en el 21, lo que sí sabemos de nuestro club es que está bien gestionado, tiene salud económica, tiene salud institucional, y no nos entra la neura como a ellos, aunque no lo quieran reconocer, de que su club está hecho una mierda. Esa es la gran diferencia. No es una cuestión del juego o de que no hayas ganado títulos. Ayer han sido felices, pero si pierden, que bueno, que el año pasado ganaron la Copa al final contra Osasuna, ¿no? Pero si pierden, tienen una confianza ciega en lo que va a hacer Ancelotti, lo que va a hacer Florentino, etcétera, y por eso pues también... ¿Por la salud del club? Igual Xavi merecería un voto de confianza, pero bueno, de esto hablaremos. Sí, muy rápidamente. Yo creo que lo que dice Dami es verdad, pero es verdad desde que Florentino Pérez es presidente. Es decir, cuando perdían con... Nosotros ya tenemos una edad. Con Mendoza o con... Porque el club no era el mismo. Porque Florentino Pérez tiene al club sano. Pero eso no es porque sea Florentino Pérez. O porque tenga controlados a todos, que ahora lo van a decir. Es porque la gente sabe que es un club sano desde el punto de vista económico. Que no nos la vamos a pegar. Que no vivimos al día. Por eso. Pero no por el personaje, no por Florentino. Es por lo que ha generado. Por eso es el mejor presidente de la historia del fútbol. O con Lorenzo Sanz sí que había esa crítica. Se ha jodido, claro. Porque eran Mendoza y Lorenzo Sanz. Hay que ver cómo estaba el club por aquel entonces. Ahora es que Florentino Pérez controla a todo el mundo. Pero a todo el mundo. Ya no solo futbolísticamente, sino también a nivel de sus empresas. Tiene secuestrados a los medios. Tiene secuestrados a los medios, dice David Bernabéu. Es que es flipante. Es flipante. ¿Veis? Al final van a eso. No les entra en la cabeza que el club está muy bien gestionado. Lo que creen es que el club está ejerciendo una tiranía. Florentino Pérez en el club. Y también abarca a los medios. Y ahí es donde lo vamos a conectar con la imagen hoy de los medios. Con aquel AIFI, etc. Pues claro, no hay crítica. No hay crítica, dice. Hay cosas a favor de Florentino Pérez. A Florentino Pérez le llega Sergio Ramos. Y Sergio Ramos le dice, quiero presidente, quiero 25 millones. Y le dice, mira, ahí tienes la puerta y te vas. Cristiano, que no quiero 30. Pues ahí tienes la puerta y te vas. Tienen ramalazos de... Pero coño, pero argumenta bien. Si estás diciendo eso, no será porque luego tiene secuestrado al club. Será porque esas son unas de las razones por las cuales lo está gestionando bien. Si todavía reconocen las cosas. Pero les cuesta mucho decir la realidad. Ellos tienen sus dogmas y sus mierdas y van a tope con ellas. A pesar de lo que están argumentando es lo contrario. También por eso. Porque nadie le va a decir nada. Aquí, por ejemplo, estamos ahora que si Araujo se vende o no se vende. Y parece una guerra civil. Quiero recordar que el Madrid estuvo 32 años sin ganar la Copa de Europa. 32 años. Y entre la novena y la décima pasaron 12 años. El Madrid también ha estado sin ganar. Y luego no se hablaba del gen. Y el escudo era el mismo. El gen tiene que ver con los futbolistas. Porque el gen competitivo también lo tenía el Barça de Guadalajara. O el de Luz Enrique. Ahora no lo tiene porque el proceso en construcción es evidente. El proceso en construcción. El proceso en construcción. Sí. Yo recuerdo la obsesión que tenía el madridismo por volver a ganar la Champions. Cuando al Madrid le eliminaban de la Champions, por mucho que ganásemos ligas con la Quinta del Buitre, aquellos años, ya sobre todo al final, cuando decíamos, oye, ¿cómo es posible que el Milan, el PSV, tal, no sé qué? La gente estaba de uñas. Joder, pero que esto lo he vivido yo. Pero ¿qué me está diciendo? Que nos conformábamos. Los 12 años, o sea, desde el 2 hasta el 14, sin ganar la Champions y, bueno, como 6 o 7 años sin pisar unas semifinales, fueron terribles. Y en el Madrid, joder, pero si se fue Florentino, si llegó Ramón Calderón, lo echamos a patadas de allí. Luego llegó el boluda este. Pero si hubo una crisis institucional de la leche. ¿Qué me están contando? Y la prensa dando palos todos los días. Pero me hace gracia cuando este, David Bernabé, dice que el Madrid tiene, o que Florentino tiene, secuestrados a los medios de comunicación. Bueno, pues aquí tenéis a los medios de comunicación secuestrados, ¿eh? Secuestrados por otros. Secuestrados por otros. Aquí está Don Juanma Castaño con Manu Carreño, es aquel, ¿no? Manu Carreño. Aquí hay otro de marca, que no sé cómo se llama este, que se van a hacer los vídeos, creo que es. Que lo hace fatal, por cierto. Ya podían poner a otro. Bueno, Gilmarín. Caracórner está aquí. Lo que pasa es que no se le ve bien, pero es el que está al lado de Alkelaifi. Y a ver, y bueno, aquí está. Mira, Pelopincho, Relaño, Segurola, la madre que lo parió. Este es el nieto este del diario más. Cuando yo fui becario también trabajé con este. Y ya aquí no reconozcan a nadie más. Hay uno de Binesports, el que está siempre en Barcelona, que está aquí. Yo creo que lo han llamado porque... Joder, porque trabaja para Alkelaifi. Como yo en su día también trabajé para este hombre. Menos mal que salimos de allí. Bueno, pues eso... Espera, espera, que hay más fotos. Hay más fotos. Aquí está el que te digo de Binesports. Binesports, el otro este es el de Marca, creo. Bueno, Pelopincho, encantado de conocerse ahí, claro. Relaño, mira, Villarejo, el de la Agencia F. Este me cae bien, pero no me gusta verla. Y este no sé quién es. Si lo sabéis, ponerme ahí en los comentarios. Bueno, pues lo que digo, que toda esta gente... Bueno, y este es Figo, perdón, ¿eh? Porque Figo ya sabemos cómo es. O sea, Figo quiere... Figo está al lado del poder siempre. Y quiere su carguito y sus cosas, ¿eh? A Figo le tenemos cariño cuando juega en Madrid, tal y cual, y no sé qué. Pero Figo es lo que es. Figo es lo que es. O sea, no estamos descubriendo a la Figo. Y nada, estos son los que han comido hoy con este señor. Que claro, aquí puede haber muchos matices en el sentido de... Te invitan a comer, ¿qué haces? ¿No vas? ¿Van los demás y tú no vas? Hostia, pues sí. Pues sí. ¿Os acordáis cuando Iñaki Angulo comió con Relaño? Hubo muchas críticas y no sé qué. Yo hice un vídeo diciendo, pero ¿por qué no va a comer con Relaño? Vamos a ver. Vamos a ver. Aparte, que Iñaki es cero sospechoso de decirle a Relaño a la cara lo que piensa de él. Y me consta que le dijo todas esas cosas, que este no se corta. Pero es que estamos hablando de Relaño, que es un periodista muy importante en este país, a nivel deportivo, desde hace mucho tiempo, está bien. Coño, mejor estar delante de él para decirle estas cosas. Pero es que aquí estamos hablando del dueño de un club poderosísimo, del presidente de la ECA, de la Asociación de Clubes Europeos, que le nombraron, tras lo de la Superliga, con Gil Marina al lado, que el amepoder es este. Dijo, ¿dónde puedo estar yo mejor aquí, más acurrucadito? Me voy aquí. Y ahora con Tebas también dorándole la píldora. Y estos son los del Atleti los que, si en un futuro la Superliga va bien, se cambiará a la Superliga. ¿Por qué ellos son así? Porque Caracórner es así. Y claro, aquí están con un tipo súper poderoso, que viene además a trataros bien para que luego habléis bien de él. Igual no hace falta, porque ninguno de estos salva bien de la Superliga. O sea, vamos a ver, esto hoy se ha escenificado en una comida. Esto ya estaba conseguido desde hace mucho tiempo. Quizá por eso lo hacen, para reforzar. Pero insisto, no es lo mismo comer algún youtuber de nosotros con relaño o no sé qué, o con más gente de los medios. Precisamente aprovecharíamos para decirle la verdad. Esa es la cara. El otro día yo me crucé con Antonio Ruiz, que me cae fenomenal, de la cadena COPE. Me dijo, Miguelito, ¿te has vuelto un poco gamikaze? Digo, sí. Sí, tío. La gente que os conozco y me caéis bien y tal, como tú, como gato, desde hace tiempo los conozco. Pero yo le dije a Antonio lo que yo pensaba de la cadena COPE, de tiempo de juego, del partidazo de COPE, por seguir contratando a Senabre. Y se lo dije a la cara. O sea, yo no me callé absolutamente nada. Oye, y el tipo me cae fenomenal. Me dio un abrazo con él y tal. Si es que lo corté, no lo quito a lo valiente. Y además aquí no es personal, es profesional. Pero es que esto es muy distinto. Estás aquí con un tipo que tú sabes perfectamente que es el dueño de un club estado, de dónde viene el dinero, qué vino a hacer aquí y cómo está jodiendo el fútbol. Y estás tú ahí arrimándote al poder. Y de alguna manera, esto es corrupción de los medios. Pero es que esto ha funcionado así siempre. No hay nadie con los huevos de decir, que a lo mejor lo ha habido, que ha dicho yo a esa comida no voy. Pues no ha habido. Bueno, pues nada. Pues así es como el Madrid controla. Es que David Bernabé diciendo que el Madrid tiene secuestrado a los medios. Pero si aquí esta marca, AS, la COPE, la SER, la Madrid que lo parió, está todo el mundo aquí, todos los importantes de Madrid, lo que vosotros llamabais caverna, están aquí con este señor y no le doran la píldora a Florentino. Más bien lo contrario. Pero si es que no hace falta escrutar los programas o leerse tres veces el periódico para darse cuenta. Es que esto ya lo sabemos. Pues nada, todo lo que está mal estaba aquí. Y qué grande mi club, el Real Madrid y Florentino Pérez por enfrentarse a todo esto. Porque desde luego está enfrentado. Que os vaya muy bien. Dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal. Por favor, comentad, compartid y nos vemos en el siguiente que ya será mañana. Adiós.